Además, solo como anécdota, por ejemplo, en este vídeo se explica que Franco fue socio de honor del Barça. Esto es falso. Franco nunca fue socio de honor del Barça. Con lo que si se hace un vídeo hay que asegurarse de que lo que se explica es real. Hemos consultado archivo histórico, hemos incluso hablado con las personas que llevan el archivo histórico del Barça. Donde sí se habla de esas medallas que el club le entregó a Franco en una determinada época, pero no hay registro sobre que Franco fuera socio de honor del Barça. No lo fue nunca Franco socio de honor del Barça.